El Señor está con todos ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, Si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de dos o tres testigos. Si se niega a serle escaso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre, que está en el cielo, se lo concederá. Porque donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomamos asiento. Con un llanto comenzó esta historia de fe. El llanto insistente de un niño que fue escuchado, escuchado por un oído atento y por un corazón sensible. Conocemos la historia del niño de Hualco que lloraba en el lecho del río y alguien buscando, 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 encontró esta imagen que hoy veneramos con tanta fe, con tanto cariño. Un niño que va portando una corona que nos acerca al niño rey que nació en Belén, a Jesús de Nazaret, que vino a reinar sobre nuestras vidas y vino a reinar sobre toda la humanidad. Este niño que nació en Belén, nació en una familia, junto a María, junto a José, y en un pueblo concreto, el pueblo de Israel, en el que fue creciendo y en el cual se hizo peregrino desde muy pequeño. Así como hoy nosotros vinimos a este lugar con tanta fe, la palabra de Dios dice que con 12 años Jesús peregrinaba también a Jerusalén con su familia y con todo el poblado donde él vivía. Por lo tanto, creemos en un Dios que es también peregrino. Y que fue creciendo como peregrino en medio de su pueblo. Y este niño, que es el Dios que se hizo hombre, nos vino a unir fuertemente a Dios y también vino a unirnos fuertemente como hermanos entre nosotros como miembros de una sola familia. Qué hermosas estas palabras con las cuales terminaba recién el Evangelio. Les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Miren qué hermoso. ¿Por qué hacemos hoy este encuentro? Porque queremos que la presencia de Dios venga a renovar nuestras vidas. Acá somos mucho más que dos o tres reunidos. Por eso no tenemos dudas que Dios está entre nosotros aquí acompañándonos. A ese Dios que está aquí entre nosotros vamos a darle un fuerte, fuerte aplauso. Qué hermoso caminar la vida sabiendo que Dios está entre nosotros y está en nosotros. No es lo mismo caminar con Dios o sin Dios. Y una de las cosas que primera nos regala Dios cuando recibimos el bautismo es pertenecer a una familia, a un pueblo. Por eso un cristiano no tiene que sentirse solo aunque esté solo porque sabe que pertenece a un pueblo y un pueblo que es familia. Y miren qué lindo este niño, este niño que veneramos con tanto amor, cuando fue grande llevó adelante su misión y él mismo al hacerse hombre aprendió a escuchar el llanto de los hombres. Él mismo aprendió a escuchar el llanto de los hombres. El llanto de una madre, esa viuda de Naín que nos cuenta el Evangelio que había perdido a su hijo único y Jesús tuvo compasión de ella, lloró con ella y devolvió a su hijo para que lo siga acompañando. Cuando fue a la casa de Marte María y había había muerto su amigo Lázaro él mismo lloró con esa familia y se conmovió por la pérdida de este amigo. También él escuchó el llanto de Pedro cuando lo había traicionado, lo había negado y después se arrepiente y Jesús dice que lo miró lo miró con amor y Pedro lloró amargamente. Es un Dios que está atento al llanto de todas las personas que acudían a él por alguna necesidad de salud o porque estaban como desorientados en la vida y no le encontraban un sentido. Por eso creemos en un Dios que al hacerse hombre escucha y sabe comprender el llanto de todas las personas. Por eso queridos hermanos peregrinos en este día venimos aquí y qué bueno que le podamos expresar a Dios cuáles son las cosas que hoy más nos duelen, cuáles son esos llantos que nos nacen del corazón porque a veces quizá no podemos con la vida o hay cosas que nos cuestan mucho y que no sabemos cómo ir adelante. Hoy es un día para este niño que fue escuchado en su llanto que podamos también contarle a Dios aquello que más nos duele y aquello que necesitamos. Qué bueno que nos podamos preguntar cuál es hoy mi llanto, mi dolor, qué quiero compartirle a este niño para que me pueda también consolar, animar y dar una palabra de aliento. A su vez también al venir como peregrinos no venimos solos porque todos nosotros tenemos también familia, amistades, vivimos en algún barrio y también estamos rodeados de gente que tiene necesidad y que por ahí está padeciendo alguna situación que también arranca de ellos un llanto. Por eso nosotros venimos aquí también como peregrinos e intercesores. La oración de intercesión tiene un valor muy grande. El mismo Jesús intercedía por su pueblo ante Dios para que Dios lo ayude. Por eso hoy también es bueno que tengamos presente a aquellas personas que no están aquí con nosotros pero que sabemos están necesitando de nuestras oraciones. Un esposo, una esposa que necesita, algún amigo, algún compañero de trabajo, de estudio, algún familiar. También recemos por nuestra patria, por nuestra provincia, por el pueblo donde vivimos. Sabemos que también hay muchas necesidades a nuestro alrededor y nuestra patria necesita de nuestra oración y necesita también de nuestro compromiso. Por eso es bueno que nos preguntemos también en este día a ver por quién quiero rezar especialmente hoy para que Dios interceda y le conceda a estas personas o a nuestro pueblo la gracia que más necesitamos. Y este niño de Walco, este niño Jesús, lo que nos vino a revelar a todos es el amor de Dios que creemos en un Dios que nos ama entrañablemente y que quiere que todos sus hijos vivan con dignidad, crezcan y maduren y se desarrollen a lo largo de toda su vida. Por eso que hermosas las palabras que recién nos decía el apóstol Pablo, ¿no? Que la única deuda entre ustedes sea el amor. porque una persona para que pueda crecer y desarrollarse necesita de los demás, necesita vivir en una comunidad y necesita sentirse amado y reconocido por los demás. Por eso un primer mensaje que hoy nos da la palabra de Dios es que tenemos que madurar y crecer cada día en el amor y en el respeto a las personas con las cuales convivimos. Por eso también Jesús en el Evangelio nos da una hermosa lección para la vida comunitaria, ¿no? Solamente nos desarrollamos cuando estamos integrados a una comunidad. Pero bueno, pasa que a veces en una comunidad también puede ser que nos cueste llevarnos con alguna persona, que no nos entendamos con uno, con otros, o que nosotros o un miembro de la comunidad a veces cometa un error, una falta que daña los vínculos con los demás. Jesús es consciente de eso. De hecho, también se acuerdan que en la comunidad que fundó Jesús en los apóstoles a veces se peleaban entre ellos porque uno quería ser más que otro y Jesús con toda claridad le decía, miren, por ahí no va el camino. El que quiera ser más importante de ustedes que se haga el más pequeño y el servidor de los demás. Solamente se construye una comunidad cuando uno se pone ante los otros con una actitud de servicio, una actitud de ayuda y de entrega a los demás. Esa es la actitud del verdadero constructor de comunidad. Cuando nos queremos poner por encima del otro y nos creemos un poco más que el otro, ahí empiezan los celos y las divisiones. Y tenemos que estar atentos porque a veces tenemos actitudes de esas que terminan dañando a la comunidad. Y decía el Evangelio que si por ahí caemos en una actitud de estas o cae también algún hermano, dice nuestra primera misión es acercarnos, acercarnos y corregirlo de una manera discreta. Y si la persona no entiende, bueno, ir a otro y que entre dos de una manera discreta tratar de ayudar al hermano que está equivocado y si no buscar a otros. Pero siempre buscar recorrer un camino donde ayudemos a rescatar al otro de su error o del pozo en que está. Por eso es tan importante la vida comunitaria porque nos ayudamos unos con otros y nos comprometemos a que todos puedan salir adelante y madurar por el buen camino. Y si se equivocan que tenga al lado alguien que pueda decirle mira, por ahí no va la cosa, va por este lado. Por eso los invito queridos hermanos que están aquí presentes que en el lugar donde viven sean miembros activos de la iglesia vivan integrados a una comunidad porque la comunidad nos ayuda a crecer y a madurar y a no sentirnos solos. Y miren, cuando estamos unidos en una comunidad siempre aparecen buenas ideas para poder llegar a los que están más lejos y ayudar a los que están más solos. Así como Dios nos invita a que seamos serviciales, servidores, también quiere que nuestras comunidades sean comunidades samaritanas que siempre estén atentos a ir al encuentro de aquellos que están más solos o que solos no pueden en el camino de la vida. Por eso los invito a que vivan activamente. La iglesia en este tiempo se está queriendo renovar con esa palabrita que tanto repetimos con un estilo sinodal donde todos caminemos juntos y sintamos que tenemos un lugar en la iglesia y que nadie está de más en ella. Por eso los invito a que sean miembros activos de la vida de la iglesia y de sus comunidades. Estén en el pueblo que estén. Allí hay una comunidad que necesita de ustedes, que necesita de su presencia y que necesita también ser misionera para ir a aquellos que más hoy necesitan de la ayuda de una comunidad. Por eso hoy día también en la iglesia se hace una colecta que se llama más por menos justamente para que uno reconociendo las cosas que ha recibido un poco más y descubriendo las necesidades que hay en el pueblo nos animemos a compartir no solamente un billete o algo de dinero sino a compartir la vida con aquel que más necesita y todos nosotros tenemos capacidades, talentos y también bienes con los cuales compartir y ayudar al que necesitan. Creemos en un Dios que dio hasta la vida por nosotros y qué bueno que nosotros descubramos que el sentido de nuestra vida está cuando aprendemos a donarnos, a darnos a los demás y especialmente a aquellos que menos tienen. la verdad que es un escándalo en nuestro país que haya tantas personas que estén necesitadas del pan, del trabajo o de la educación tanta injusticia por eso nosotros somos parte de un pueblo que sigue un Dios que vino a hacer un mundo más justo un mundo donde reine la caridad y donde todos podamos vivir dignamente tenemos que ser parte también del cambio de una sociedad que quiere que todos sus hijos sean valorados y que haya más justicia entre nosotros por eso un cristiano que verdaderamente quiere vivir su fe es un cristiano que también se compromete con las instituciones sociales y se compromete para que la escuela funcione bien en su pueblo para que haya un centro de salud para que también los vecinos se puedan organizar para luchar por una vida más digna el verdadero cristiano vive su fe también comprometido en las realidades sociales que lo rodean por eso los invito a que sean también cristianos involucrados comprometidos y que lo seamos para poder luchar por un mundo y por un país mejor y a la vez también hoy también en este día 10 de septiembre es un día donde se tiene en cuenta especialmente la realidad del suicidio porque bueno en muchos pueblos también a veces en nuestras comunidades hay personas que se sienten tan ahogadas que de pronto tienen esta tentación de quitarse la vida hoy es un día para reflexionar sobre la prevención del suicidio cuando una persona se siente que es parte de una comunidad que es querida y que tiene siempre un oído atento para que alguien lo escuche es una persona que va a encontrar soluciones y respuestas si tiene un problema que lo ahoga por eso un buen modo para poder prevenir esta tentación es estar atento a cómo viven mis hermanos y si tiene alguna cara triste alguna necesidad o dice alguna frase que a lo mejor nos puede como tocar que podamos ofrecer nuestro oído atento y nuestro corazón dispuesto a escuchar cuando una persona puede compartir lo que le pasa seguro que se abren puertas y caminos para la vida para la vida y no para la muerte por eso los invito a que también nosotros seamos parte de una cultura de un pueblo que ama la vida y que está atento a aquel que puede estar ahogado por alguna situación por eso el Dios de la vida nos invita a trabajar por la vida de los demás y a hacer que cada persona pueda ser realmente un canto un canto a la vida queridos hermanos peregrinos hoy es un día para renovar nuestra fe renovar nuestra amistad con Dios para valorar esto de vivir en comunidad y de caminar juntos de caminar juntos que cuando volvamos a nuestros lugares podamos contar estuvimos en un lugar donde Dios estaba presente porque estamos reunidos en su nombre que éramos una comunidad grande que venimos a beber de esta fuente de vida y de fe y que queremos también compartir con ellos nuestra experiencia y que queremos caminar y trabajar por un pueblo por una comunidad mejor Dios nos ama Dios confía en nosotros y hoy aquí está dispuesto también a darnos aquella gracia que más necesitamos por eso al contemplar esta imagen pequeña de este niño rey de este niño de Hualco podamos ahí volcar lo que hay en nuestro corazón y a la vez también abrirnos a recibir todo lo que Dios nos quiere dar a este Dios que nos ama tanto le damos de nuevo un fuerte fuerte aplauso bueno y también un aplauso para todo este pueblo que hoy viene a renovar aquí su fe y que nos sentimos como una verdadera comunidad creyente como una verdadera familia un pueblo de Dios y aquí tenemos también una fuerte presencia de la Virgen la Virgen de Luján especialmente aquí con una réplica de su imagen que está allá en Buenos Aires a ella que como madre del niño de Hualco nos acoge hoy también le damos un fuerte fuerte aplauso ahora los invito a que nos pongamos de pie y que juntos renovemos nuestra fe y si tenemos fe vamos a responder con fuerza si creemos si creemos ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra? si creemos ¿creen en su hijo Jesucristo el niño de Hualco que nació de la Virgen María que pasó toda la vida haciendo el bien murió resucitó y vive para siempre junto a Dios y junto a nosotros? si creemos ¿creen en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados ¿creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? si creemos esta es nuestra fe esta es la fe de toda la Iglesia la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor este Dios que tiene un oído atento y un corazón dispuesto a recibir nuestros llantos y necesidades ahora con toda confianza le presentamos nuestras intenciones como verdaderos hijos del Padre que está en el cielo que es amor y sabiéndonos trabajadores de su reino pidamos por nuestras necesidades a cada una de las peticiones responderemos Señor escúchanos y danos tu espíritu de amor Señor escúchanos y danos tu espíritu de amor Padre nuestro te pedimos por tu Iglesia y el Papa Francisco para que por su testimonio podamos formar una Iglesia de hermanos que se quieren y se perdonan y una Iglesia en oración que vive siente y se edifica en ti oremos Señor escúchanos y danos tu espíritu de amor te pedimos por nuestro Bispo Dante y todos los pastores para que siempre nos guíen en la construcción de una Iglesia sinodal que viva el Evangelio y lo transmita a toda la comunidad oremos Señor escúchanos y danos tu espíritu de amor te pedimos por nuestro país al que amamos y queremos cuidar y hacer crecer para nuestros hijos muchos hermanos carecen de trabajo que dignifica y del pan en la mesa te pedimos por ello Señor y que nos des a nosotros la generosidad y la valentía para construir juntos una patria de hermanos oremos Señor escúchanos y danos tu espíritu de amor te pedimos por los que sufren diversas dolencias del alma y del cuerpo para que encuentren en nosotros testigos de tu amor que buscan ayudarlos a superar su situación oremos Señor escúchanos y danos tu espíritu de amor te pedimos por toda nuestra comunidad para que con el testimonio de nuestras vidas seamos portadores del mensaje cristiano mensaje de la esperanza del amor oremos Señor escúchanos y danos tu espíritu de amor Señor escucha estas oraciones que como comunidad como pueblo te presentamos a ti que siempre nos escuchas a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Ahora junto con el pan y el vino nos ofrecemos nosotros mismos al Padre en un ferviente deseo de servirlo a él y a toda la comunidad cristiana ahora nuestro obispo va a ir a buscar las ofrendas que llegarán del centro del terreno y van a ver que van a recorrer todo el espacio hermanos y hermanas que tienen chalecos amarillos ellos van a hacer la colecta de esta misa vamos a estar atentos a estas ofrendas te presentamos el agua del famatina que hace fértil la tierra y nos da vida y que tenemos que cuidar para que nunca nos falte señor también traemos tierra fértil de nuestras fincas que trabajamos con esperanza durante todo el año para que dé los frutos que nos alimentan y fortalecen y Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar por el pecado del mundo. Perdón, Señor, de tu pueblo ten piedad, perdón, Señor, enséñanos a perdonar. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Con un corazón limpio, perdonado por la misericordia de Dios, juntos, ahora lo alabamos, lo bendecimos y lo glorificamos cantando. Gloria eterna al Padre, Gloria eterna al Verbo, Gloria eterna al Padre, Gloria eterna al Verbo. Gloria eterna al Padre, 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 Gloria eterna al Padre ¡Gracias por ver el video! 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 a compartir algo a la mañana, a pasar el día, porque esta es la casa que nos representa, donde está Jesús de esta manera tan original, un niñito que nos habla de la fragilidad y la ternura. Gracias Padre Obispo por venir a visitarnos, es la primera vez, aún no le dimos la bienvenida, le damos un fuerte aplauso al Padre Dante, Obispo de La Rioja. A ver, acá me dicen Ana María, una señora, está un poco descompuesta, su hijo se llama Martín, Rodrigo, 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 acá donde está la fila para que pasen a tomar gracia, muy bien. Bueno, le damos gracias también a un montón de gente que ha trabajado mucho todo este tiempo para preparar esta casa. Quiero expresar primero mi agradecimiento a un montón de personas que ni el rostro sabemos, pero que vienen, cortan el pasto, arreglan las plantas, riegan, cuidan los frutales, y hacen que esta casa sea una casa hermosa, que da mucho fruto. Queremos agradecer también a todos los servidores y servidoras que traen los bancos, preparan este lugar para la fiesta, prepararon el altar, hicieron chalecos para que los servidores se noten, a las hermanas y hermanos de los bomberos que tuvieron que ya trabajar porque alguien se descompuso, ellos ahí estaban atentos, de paso, como ahora van a ir a hacer un asadito o prender el fuego para unos mates, les pido encarecidamente tengan cuidado con el fuego, es un día de viento, la tierra está seca, los árboles sobre todo, mucho cuidado por favor, cada uno de nosotros somos los dueños de casa, los papeles en los tachos, está lleno de tachos por todos lados, que Dios los bendiga, que sigan viviendo esta jornada hermosa, y que viva el niño de Hualco, que viva su madre la Virgen, que vivan los peregrinos y peregrinas. Con un corazón agradecido nos disponemos entonces a recibir la bendición, y bueno, gracias también de mi parte por este día compartido, y a la vez también, bueno, que lo sigamos disfrutando del lugar que tanto nos conecta también con Dios, agradecer a los diáconos que están también bendiciendo a la gente, al pueblo, a los alcohólicos, el Padre Carlos y el Padre Omar, que han venido allá de tierras cordobesas para también alimentar la fe, y seguir andando en su pastoreo, allí en aquellas tierras. Así que bueno, gracias Padre Roberto por trabajar con todo este pueblo, para que este lugar sea un santuario siempre abierto y disponible para todos. Vamos a bendecir ahora entonces el agua también, con la bendición final, todas estas botellitas de agua, y si alguien tiene agua para bendecir, también la levanta, y vamos a dar la bendición para todos, y también si quieren bendecir la llave de sus casas, si quieren bendecir algún objeto que tengan en la mano, algún objeto religioso, también lo hacemos, ¿no? Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. En cada oración respondemos, amén. Que el Señor los bendiga y los cuide. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su misericordia. Amén. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Amén. Que sobre todos nosotros aquí reunidos, también sobre las imágenes que tenemos en nuestras manos, sobre el agua, las llaves, derrame Dios una abundante bendición. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy es un día de bendición, un día de gracia, un día en que nos hemos sentido y nos sentimos iglesia en familia. Con esta presencia en nuestros corazones podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, antes de irnos vamos a escuchar a nuestros hermanos Losallis, que van a hacer ese canto tan lindo y tan valioso. Nacimiento pa' cari, niño, Jesús, cancha. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte el aplauso para nuestros hermanos Asis y para el niño de Hualco!